Gracias. Este público de jóvenes, ¿puede votar al liberalismo en un número significativo? Mirá, realmente no lo puedo saber, sería mágica, ¿no? Pero lo que está claro es que voten a quien voten, no es una cuestión de personas, es una cuestión de sistema. El sistema nos está llevando a un empobrecimiento secular que se intensifica paso a paso, año a año, lustro a lustro, y cada vez vivimos peor. O sea, se gane quien gane, yo creo, lo lamento, suena duro, que Argentina va a estar peor en el mediano plazo. Yo les propongo un juego a todo el periodismo. Todos los días tendrían que poner un contador arriba, en la pantalla a la derecha, contando los minutos que hablan de política y de elecciones, ¿no? Y cotejarlo contra el empobrecimiento de la gente y la disminución de la calidad de vida. ¿Qué quiero decir? El problema es que esperamos que la política institucional solucione los problemas de la vida de la gente común todos los días, cuando en realidad a todas luces se ve claramente que la política institucional agranda los problemas y hay una sociedad partida en dos castas. La casta política que vive cada vez mejor a expensas de los ciudadanos de a pie en el sector privado, que vive cada vez peor. Y esto es una película que a diferentes velocidades y con diferentes intensidades está pasando en todo el mundo. Ahora tenemos la desgracia que en Argentina es uno de los lugares donde esta película avanza más rápido y con más intensidad. Ahora, concretamente, desde 1983 a la fecha, Argentina creció menos de la mitad que la región y Argentina creció solo un cuarto del promedio del mundo. Lo cual, si pensamos que es una tabla de posiciones, antes Argentina competía para entrar a Libertadores y ahora Argentina mira los promedios para no irse a la vez. Dicho esto, esto se intensificó y cierro. En los últimos 10 años, escuchen bien, el promedio del mundo, la generación de riqueza del promedio del mundo creció 8.4%. La región mejoró 2.7%, Argentina cayó menos 20.1%. Y en Latinoamérica, concluyo, hay solamente tres países que se empobrecieron. Son Argentina, primer puesto, menos 20.1%, Brasil, segundo puesto, menos 8.4% y México, tercer puesto, casi menos .2%. ¿Sabés cuáles son esos tres países? Los que en los últimos 10 años, en la película, más hicieron crecer al Estado y en la foto son los que tienen el Estado más grande a expensas del sector privado. Es muy interesante lo que planteaba. En un ratito te voy a preguntar por dónde crees que vendría la solución. Mariana, ¿te quedó algo desde el punto joven? Sí, me quedó. Mirá, Santilli, Manes y Randazzo. Mirá, primero, la salida empieza por darse cuenta de que no se le puede pedir soluciones a la fuente de todos los problemas. Vayamos al grano. Los programas de televisión se hacen en base a que la seguridad es cada vez peor, la justicia es cada vez peor, la educación es cada vez peor, las jubilaciones no alcanzan para nada, por citar cuatro ejemplos. ¿Quiénes son los proveedores de todos esos servicios públicos que cada vez delante de nuestras narices pasan los lustros y fusionan cada vez peor? El Estado. El Estado tiene nombre y apellido. Son burócratas de carne y hueso, ya sean que tengan camiseta amarilla, ya sean que tengan camiseta azul. Entonces, ellos no nos dan esa solución. El paso es darnos cuenta que al origen del problema no le podemos pedir la solución. Dicho esto, la solución no va a venir porque aparezca un Mesías con una remera, con una viborita y va a venir a cambiar el sistema. Cuando el sistema es incambiable, porque la democracia universal representativa de todos los sistemas de gobierno que tienen los anticuerpos más certeros para evitar el cambio, esa es la democracia, es muy sencillo. Yo, para que un rey cambie de pe a pa, tenía que convencer al rey y a los 10 asesores que tenía alrededor. Si lo convencía, cambiaba el sistema. Ahora bien, imagínense, pongámosle nombre y apellido a solucionar las cosas. Por ejemplo, quiero que la educación funcione mejor. Entonces, para mí, digo, ¿saben qué? Los contenidos de la educación tienen que ser delineados por la oferta y la demanda educativa. O sea, los establecimientos educativos de todos niveles con los padres de un lado y cuando ya crecen los estudiantes. Bueno, para esto tengo que hacer que los ministerios de educación no digan qué, cómo, cuánto, de qué manera y a qué edad se enseña lo que se enseña. Bueno, ¿lo puedo implementar? Bueno, listo, tengo que convencer a 24 gobernadores, 24 ministros de educación y a su vez después tengo que convencer a 24 poderes judiciales que me digan que eso no está mal. Y además tengo que convencer al presidente de la nación y al Congreso Nacional porque están las universidades que están dentro de la esfera federal. Entonces, esto lo pongo de ejemplo para que vean que esperar que este sistema funcione bien es esperar que exista el helado caliente o que el planeta Tierra no tenga gravedad. ¿Y cuál es el otro sistema, digamos? Entonces, ¿cuál es el otro sistema? El primer sistema, que los invito, saco mi libro esta semana, La Revolución de la Libertad, que está explicado con lujo de detalles de Editorial Galerna, ahí explico todo paso por paso. El punto es que lo tenemos que dar cuenta, primero y ante todo, que las cosas dependen más de nosotros, de lo que nosotros creemos. No le tenemos que pedir soluciones mágicas a la política y al Estado. Concretamente, los gobiernos y los estados hacen lo que hacen porque nosotros lo consentimos, le damos el poder y esperamos de ello que nos solucionen la vida. De ahí, adelante nuestro, todas las muestras están que no lo pueden hacer ni les interesa. La inflación es algo que nos excede. Ahí va. La inflación es algo que nos excede en este contexto. En 1991, cerramos el Banco Central, se puso una convertibilidad. Cerrar el Banco Central es... A la casta política le sacamos la maquinita. Dejaron de poder imprimir dinero sin respaldo y hasta el infinito, como hacen desde el 2012. O sea, no lo cerramos, le dimos responsabilidad y cumplieron. Mira, tuve la suerte de hablar de este tema por separado, tanto con el ministro Cavallo, el ex ministro Cavallo, como con el expresidente Carlos Saúl Mene. La convertibilidad la puso la gente, la gente le sacó el consentimiento y dijo, basta de peso, basta de hiperinflación, no vamos a demandar más el peso, no lo queremos más. Y de ahí se desató la hiper que se desató. Y observando eso, el ministro de aquel momento, Domingo Cavallo, puso una convertibilidad para pseudo cerrar el Banco Central y que no haya más impuesto inflacionario. Convertibilidad que no lo inventó él. Hay más de 200 experiencias. El presidente en aquel momento le dijo, póngala. Y toda la casta política en el Congreso tuvo que votar la ley de convertibilidad porque la ciudadanía se lo exigió y le dijo, hasta acá llegaron con el peso. Entonces, esto, esto es extrapolable a todo. Lo que pasa que vos me preguntás, miro para adelante y te contesto. Yo creo, para llegar a puntos como estos, lamentablemente, porque yo vivo acá, tengo mis hijos acá, facturo acá, ejerzo mi profesión acá. Vamos a seguir pasándola mal y peor que ahora, durante un tiempo bastante largo. Yo lo escucho a Diego y me pregunto si esto no tiene que ver con lo de Milley, el insulto de Milley Larroly de Eslarreta, esa discusión. Claro, y ser antisistema es insultar y agredir a los gritos como hizo Milley, Ezequiel. Bueno, a ver, nos metemos en el capítulo de Milley. Quienes lo conocen, quienes lo conocen, este tipo de cuestiones, solamente que hoy se cristaliza mucho más porque es candidato a diputado nacional, porque hoy está dentro del sistema, el cual, por supuesto, él dice combatir. Allí también le contestó, más tarde, María Eugenia Vidal, quien habló que son declaraciones que revelan mucha agresión y mucha violencia. Eso no es lo que necesita nuestro país. Le contestó el sábado, el otro día, en una recorrida que tuvo con Martín Lustó por la capital federal, donde estuvieron en Palermo y en Belguerano. Yo te diría, para contestar lo que preguntabas vos, Guada, a ver, y también interesante que Giacomini, que lo conoce hace muchísimos años a Milley, opina al respecto. Es un Milley auténtico. Hoy tiene una relevancia mucho mayor porque él, al ingresar a una boleta, tiene una dimensión pública generalizada y casi diría de una cuestión pública, de opinión pública, importante por ser candidato. Si él estuviese por afuera, sería una persona más que opina. Él es parte del sistema al ser candidato. Diego, ¿qué opinas? Bueno, tengo varias cosas para decir. Voy a ser puntual. Primero, yo creo que Javier Milley no tiene más trascendencia hoy, por ser parte del sistema, que efectivamente lo es, que en el pasado. Alguien no es más importante porque entra a la política. De hecho, me parecía mucho más trascendente, consistente y nada contradictorio lo que decía antes de entrar a la política que lo que dice desde adentro de la política. Segundo, no creo que hay que caerle terriblemente encima por las agresiones, que no las sustento, pero eso que el activo de los buenos modales y el buen comportamiento se ubique por arriba de todo, que es lo que pregona la casta política, son todos muy educaditos, pero después hacen políticas públicas que nos empobrecen y nos saquean a todos. Bueno, pero una cosa, quita la otra. Ahora, los insultos de Javier son violencia ofensiva y dentro de la ética de las ideas de la libertad, la violencia ofensiva está prohibida. O sea, la violencia se puede utilizar solamente en forma defensiva como respuesta a la violencia ofensiva previa de un tercero. Ahora bien, yo creo que Javier piensa que Rodríguez Larreta es un utilizador de la violencia ofensiva serial. O sea, nos castiga a impuestos y regulaciones hace muchos años. De hecho, han actualizado impuestos por la inflación. O sea, en la ciudad de Buenos Aires tenemos mensualmente la vele ajustado con la inflación que la misma casta política genera. O sea, nos cobran dos veces. O sea, eso es violencia ofensiva y Javier le está contestando. ¿Y vos coincidís con mi ley en que Rodríguez Larreta es un zurdo? Rodríguez Larreta es del más rancio socialismo que se puede encontrar. Yo es uno de los miembros de la casta política de élite que peor me caen y más desprecio. Pero no zurdo, no le diría zurdo. Socialista extremo, sí. Socialista extremo. Socialista siglo XXI. A ver, dejá de preguntarle a Luis Tonelli. Bueno, todo es una cuestión de dos se sitúa uno, ¿no? En el espectro político. Vos estás a la derecha de Chacomini sentado, digo. Yo estoy hablando de Imaginato, entonces. Ah, claro. Me parece que ya di la vuelta. No, mirá, yendo al punto, ¿no es cierto?, de las agresiones. Me parece que en política se puede discutir. Mucho de lo que dijo aquí Chacomini, yo estoy de acuerdo porque aparte son datos concretos de la decadencia argentina, ¿no?, que ha aumentado la pobreza al 7% durante 40 años. Ahora, cuando se habla de casta política, yo no veo la dirigencia social enfrente. Este es un país que le falta dirigencia social. Porque en realidad la política le dice sí a todo, porque ese es el oficio del político. Pero tiene que haber una sociedad civil que es la que marca los límites. Acá, por el mismo sistema, se ha extinguido el empresariado, el innovador, ha quedado marginado. Y entonces es una figura que está reemplazada más bien por el contratista del Estado, por el subsidiado, porque el sistema finalmente termina siendo uno en donde todos giramos alrededor de un Estado céntrico que empezó por un señor que se llamaba el adelantado, ¿no? No es que bajaron los pilgrims y fueron a la conquista del oeste aquí. Aquí los nombres lo puso la caballería que entra en la primera escena de la política, no en la última como en las películas de El Cabo que mirábamos cuando yo era chico, por lo menos. ¿Puedo decir algo de Javier y cerrar? Sí. Lo último. Lo que quiero agregar es muy interesante. Javier habla que viene a dinamitar el sistema. Samuel Conkin III, que es un gran autor libertario, explica que no se pueden correr detrás de fines, de objetivos de libertad utilizando medios, instrumentos estatistas como la política institucional. Javier quiere bajar el colesterol comiendo mollejas, bebiendo vino y bebiendo whisky. Es imposible. Y con mucho chimichurri. Pero viste que él siempre dice, quiero ser presidente del Banco Central para cerrarlo. Claro. Es un poco la idea, me parece que subyace dentro de la campaña. Eso debe la oposición. Pero dentro del oficialismo, los ánimos no están más calmados. Lo tenemos a Martín Rodríguez Llebra desde la redacción de La Nación. ¿Cómo está la relación? Una pregunta breve. De todos los problemas que hay en la Argentina, ¿cuál es el principal y el que hay que atender con mayor urgencia? Mirá, estamos viviendo el circo de las elecciones que a la gente no le dan nada. Ahora, cuando pasen, vamos a encarar lo que realmente le importa a la gente, que es el aumento de la pobreza. Y la destrucción de la generación de riqueza, que es el precursor del aumento de la pobreza. Ese es el tema. Y hasta que no se achique el Estado, que no es otra cosa que bajar el gasto público, eso va a seguir creciendo. La destrucción de riqueza y el empobrecimiento. No es un problema de impuestos. Los impuestos son consecuencia del gasto público. A ver, tenés un determinado tamaño del gasto que se financia con impuestos, con impuesto inflacionario y con deuda. Estas tres cosas matan el crecimiento. Si bajamos los impuestos y no hacemos nada con el gasto, que lo tenemos que bajar más... Vamos a subir la deuda y la emisión. Claro, exacto. ¿Sabes qué? Esaplota todo por los aires. Preguntar a Dujovna y a Macri qué es lo que hicieron. Porque la baja de impuestos tiene que ser percibida como permanente. Solamente si es percibida como permanente, la gente va a invertir, producir más, comerciar más y generar puestos de trabajo. Si me bajan los impuestos pero no tocan el gasto, ¿sabes qué pasa? La gente, los individuos van a ir a comprar dólar blue y las empresas van a repartir más dividendos. Gracias, Diego. Clarísimo, Diego. Gracias, Diego. Gracias, Luis. Muchas gracias. Es muy optimista del ser humano. Me parece que acá tirás a los argentinos que somos adictivos al gasto público. Es así. No tenemos que sacar músculo. Es el problema. Tenemos que dejar de creer en el Estado y en el gasto público. Muchas gracias. Gracias, Diego. Nos tenemos que ir a un corte, si no nos quedaríamos charlando. Pero ustedes quédense porque ya seguimos con más data. Ya venimos. Qué lindo ver a Juan ahorrando en cada compra. Gracias, Diego.